Hey Kanda Team, ¿cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera El día de hoy, miércoles, que es... ¿qué? 24 de abril, ¿no? del 2019 Soy Kid, vamos a hablar de Fortnite ¿No hablamos de Fortnite ayer? Sí, 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 pero no Hablamos de Apex Legends De hecho, de Fortnite dije que no lo iba a jugar Pero, el día de hoy traemos un artículo que salió publicado en Polygon Y me está encantando esto de que los sitios se agarran a entrevistar trabajadores de las compañías grandes Y sacan artículos extensos de a madre Como el que sacó Jason de Kotaku hace rato sobre Anthem O también cuando sacaron lo del crunch que hay en Rockstar Entonces, esta es la misma historia La gente de Polygon se puso a entrevistar trabajadores y ex trabajadores de Epic Games Acerca de cómo son las circunstancias laborales de Fortnite El juego más exitoso hasta ahora, ¿no? Pues son del asco Como nos podríamos esperar Esta es la clásica de... Si te vas a tu hora del trabajo, te ven mal Gente trabajando 70 horas a la semana 80, 90, hasta 100 horas a la semana Ustedes dicen Ah, cabrón, 100 horas a la semana Pues no se escucha tanto Cabrón, la semana tiene 144 horas nada más 144 100 horas a la semana Significa que trabajaron 20 horas de lunes a viernes 20 horas y durmieron 4 Sí, bueno, ya sí, lo distribuyen con el fin de semana Son menos horas No sé, quizás Trabajaste 15 horas todos los días, güey No chingues, ¿a qué horas vives, no? Gente quejándose de que no puede tomar fines de semana porque es mal visto Algunos trabajadores diciendo Güey, yo si lograba pedir un fin de semana Era un logro, era un milagro Y me sentía mal Porque ese trabajo que yo no estaba haciendo Se lo iban a dar a alguien más Y nadie quería ser ese güey en la compañía Nadie quería ser el güey de Por tu culpa yo tengo más trabajo Porque yo sí me quedé el fin de semana Y tú te fuiste a descansar Y ese es un broncón O sea, es una cultura que no ayuda a nadie Es un desmadre organizacional administrativamente Y es gente que está cansadísima Gente que pierde su trabajo O sea, si tienen contratistas Por lo general en estas compañías de videojuegos Los testers, los que prueban los videojuegos Son contratistas O sea, ya llegamos a una etapa En la que podemos probar algo Bueno, contrata a una empresa Que pruebe nuestro juego Que sea externa a nosotros Por muchos temas ¿No? Objetividad, costos Lo que ustedes quieran Y este tipo de gente Este tipo de empresas También tienen que hacer horas extras Trabajos extras Por el cual no se les paga Lo que pasa aquí es que Epic Dice, te voy a contratar por tres meses Si veo que no se están quedando horas extras Y no están sacando el trabajo No les voy a renovar el contrato Y listo, en otros tres meses Traigo a alguien más Gente dentro de Epic Que pierde su trabajo Porque no se quisieron quedar O sea, según Epic Y esto es verdad O sea, obviamente no van a decir Que los obligan Pero según ellos No es obligatorio Quedarse las horas extras No lo es Pero wey Con esa cultura ¿Quién les va a creer? O sea, sí, está bien No es obligatorio Nadie te está diciendo nada Pero si no lo haces Te voy a ver mal Y te voy a despedir En algún momento En cuanto tenga la oportunidad No me vas a hacer falta Y eso está muy cabrón ¿Y por qué pasa esto? Bueno Porque veanlo de este modo Return of Redemption 2 Es un juego en el que Los escritores Según la propia Rockstar Los escritores son los que Hacían estas jornadas De 100 horas a la semana Durante un corto periodo de tiempo Porque el juego Se termina Se abre la venta Y ya está Fortnite no Fortnite es un juego de servicio Esa madre va a seguir viva Durante mucho tiempo Todo el tiempo que pueda Y es que Una de mantener 7 plataformas Actualizaciones constantes A cada ratito Arreglando bugs Resolviendo Errores que reportan los usuarios Más de 3.000 al día Dicen que les llega 3.000 reportes ¿Se imaginan al día? Y luego Tienen los eventos Que son cada ratito Las temporadas O sea Un desmadre organizacional Administrativo Que es Fortnite Por ser un juego de servicio Y la gente sigue trabajando Ahí sin ver un fin Nunca va a estar terminado Fortnite Fortnite El día que dejen de trabajar En él Es porque el juego Ya no va a seguir funcionando Mientras siga funcionando Los servidores Mientras sigan Epic diciendo Hay mil huellas conectados Va a haber gente trabajando ahí Y va a trabajar En esas circunstancias ¿Se imaginan el desmadre? Es un problema Un cabrón ¿Y cuál es la solución? Miren Si la supiera Iría a Epic Game Les cobraría millones Les daría la solución Y me haría otra empresa A hacerlo No la sé No sé qué solución Se le pueda poner Salvo respetar Esos horarios Y entregar Lo que se puede entregar Pero Obviamente No lo van a hacer Porque Si yo te digo Que voy a meter Contenido Una vez al mes Entonces una vez al mes Voy a traer nueva gente Voy a ganar dinero Pero Los Manda más Quieren contenido Todas las semanas Cuatro veces al mes ¿Y cómo logro eso? No es contratando más gente Obviamente Sino Haciendo que la gente Que ya está Trabaje más Es todo Toda la culpa Es el cochino Y maldito dinero Ya está Es un asco Es un asco La verdad Ustedes pónganlo en los comentarios Yo sé que van a opinar Lo mismo Tim Que crea lo contrario De verdad Que crea lo contrario Que esa es Una buena cultura Que ese es el camino a seguir Que nos dé razones Por favor Porque neta Creo que ahora sí Coincidimos todos ¿No? Esto se llama La opinión mañanera Pero Ahora sí que todo va Sobre el mismo camino Esto es malo Y le puede hacer muchísimo Daño a la industria Tim Yo soy Kim Me despido Nos vemos el día de mañana Pero Ayer tuvimos Nuestro primer stream De Hollow Knight Ustedes votaron Entre Dead Cells Y Hollow Knight Y ganó Hollow Knight Así que ya empezamos Se puso bueno Está cabrón Estamos muy cerca De la meta De los 25 suscriptores En Twitch Al llegar a 25 suscriptores Lo que vamos a hacer Es hacer un maratón De 8 horas de stream De diversos juegos Así que Nada bueno Y aparte Twitch Nos va a regalar Un emoticón extra Para tener ya 3 Está chingón eso Bueno Esto es lo que les quería comentar Nos vemos el día de mañana Ahora sí Gracias a todos por el suscribirse Y comentar Díganse Ah también Por cierto Si quieren entrarle A lo de los fanarts Para las cortinillas De los streams También ya lo pueden hacer De hecho Rufus ya me mandó El primero del stream De ayer de Hollow Knight Está cabrón Ya tenemos El primer fanart Que va a estar ahí En las cortinillas En la descripción De este video Viene el correo Al que pueden enviar Sus fanarts Bye Tienes Tienes Tienes